Vamos a hacer un repasito, no hay mucho de teoría acá, sino después esto lo vamos a aplicar. Estas cuestiones las deben haber trabajado con el profe, como la unidad de masa atómica, que es la unidad patrón, para expresar las masas de la especie química, y se define como la doceava parte de la masa del átomo. Patrón del isótopo de carbono doce. Seguramente el profe les ha contado que ante el hidrógeno, esto fue el oxígeno, y terminaron con el carbono como la más adecuada en la actualidad para hacer estos cálculos. Que a partir de esta unidad tomada como patrón, todas las masas de los elementos, de los átomos de un elemento, se determinan a partir de... relativa, porque es relativa a la unidad tomada como patrón. Esto sería lo que es una UMA. La doceava parte... Perdón, esta es la masa atómica de carbono doce. La doceava parte de eso es lo que es tomada como una unidad de masa atómica. Entonces, todos los elementos están relacionados o son relativos a esta unidad de masa atómica, extremadamente pequeña, no hay ninguna balanza, digamos, de las que nosotros utilizamos, que pueda hacerse cargo de pesar esto, ¿no? 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, lo que hicieron es transformar a todas las masas, utilizando la UMA, transformar las masas absolutas de esos átomos, que todas están... Imagínense que son átomos, entonces, la masa de esos átomos está en el entorno a... Día a la menos 24, día a la menos 23 gramos. Entonces, al transformarla en masa atómica relativa, es decir, relativa a la del carbono doce, me quedan estos valores, que son los que figuran en la tabla periódica. Son los valores, cuántas veces más pesado que una UMA es cada uno de los átomos de los otros oxígenos. Entonces, el hidrógeno está ahí, cerquita, 1,67 y la UMA es 1,66. Bueno, ya se van a hacer ese promedio, y me dan estos valores que son los que figuran en la tabla. Si uno va a la tabla, va a encontrar... No se ve, está muy chiquito esto, pero cada elemento... Acá tengo un detalle. Cada elemento tiene su símbolo, este sería como el documento de un elemento, donde está su símbolo, su nombre, y estos dos números, que ya descubrirán cuál es la importancia, pero cuando nos referimos a la masa atómica relativa, sería esto. Que generalmente está ubicada por debajo, en las tablas, en el cuadro que representa ese elemento, generalmente están acá abajo, pero acá, por ejemplo, les muestro esta, como ejemplo, que a veces lo colocan arriba. Para distinguir uno de otro, el número atómico, que es el otro número que figura acá, que es el ADN del elemento, siempre es un número entero, porque me está representando, o me está contando, el número de protones. En cambio, la masa atómica relativa es un número que tiene decimales, como para diferenciar uno de otro, por ahora, hasta que ustedes entiendan cuál es el concepto. Nosotros lo que queremos saber, qué es lo que significa esto, y cómo se usa. Cada uno de estos elementos, entonces, tiene su masa atómica relativa, que si la expresamos en gramos, vamos a obtener el átomo gramos. Cuando estas unidades de masa atómica las expresamos en gramos, queda establecido el átomo gramos. Es decir, que lo que nosotros vemos de estos elementos, no es lo que pesa un átomo, sino cuántas veces más pesado es cualquier átomo que el átomo de carbono que se estableció como patrón. Como le tengo que dar un valor que tenga, que se pueda medir en una balanza común. Un señor que se llama Abogadro, descubrió que que estas cantidades pesaban una X cantidad de átomos. ¿Sí? Un señor que se llama Abogadro. ¿Qué descubrió? Que esta masa la tenían 6,02 por 10 a la 22 átomos de cloro. Que esta masa la tenían 6,02 por 10 a la 23 átomos de litio. Es decir, lo que determinó es un concepto que se llama Mol. ¿Sí? Y que están ahí. El concepto de Abogadro descubrió que el número de partículas que estaban presentes, o el número de átomos, en este caso, que estaban presentes en el carbono 2, era el número de Abogadro. Y se generó este concepto que es el de Mol. Cantidad de sustancia que contiene el número de Abogadro de partículas. Si estoy hablando de átomos, voy a hablar de Mol de átomos cuando estoy pesando el número de Abogadro de átomos de un determinado elemento. Y si me estoy refiriendo a moléculas, voy a estar hablando de Mol de moléculas. Eso da origen al concepto de molécula gramo o mol. Generalmente se empezó expresando las moléculas con este concepto y después se extrapoló a los átomos. ¿Se entiende? Es decir, cada una de esas masas que nosotros tenemos en la tabla periódica me indica que es la masa de un mol. Un mol es el equivalente a 6,02 por ir a la 23. átomos o moléculas o iones lo que fuera. El concepto de Mol sería como vamos a abrir un cachito acá. concepto de Mol aplicado a los átomos estamos hablando de un mol de átomos y encontramos el concepto de masa atómica o átomo gramo. y un mol de moléculas nos referimos al número de abogados de moléculas el concepto de masa molar que es la masa expresada en gramos. Acá por ejemplo en estos frasquitos hay un mol digamos se ha pesado un mol de distintas sustancias. En este hay azufre por lo tanto acá hay el número de abogados de átomos de azufre y pesados pesan 32 gramos. Acá hay un mol de átomos de hierro es decir hay el número de abogados de átomos de hierro y su masa es 55,6. Acá tenemos el número de abogados de átomos de zinc cuando lo pesamos pesa 65,5. Y acá tengo un mol de agua es decir que tiene el número de abogados de moléculas de agua que pesan 18 gramos. Son distintas porque si nosotros comparamos generalmente lo que hacemos en la química al concepto de mol lo asociamos con estas cantidades como podemos asociar una docena a 12 o una centena a 10 que es decir es decir una decena una centena a 100 es decir nosotros asociamos estas palabras con cantidades en la química el mol la palabra mol reemplaza a toda esta cantidad porque es el equivalente cuando yo hablo de un mol de algo estoy hablando del número de abogados de ese algo de las partículas de ese algo cuando digo algo no lo generalizo porque eso pueden ser átomos pueden ser moléculas pueden ser iones sin partículas suficientemente pequeñas que utilizamos en la química y que y que se pueden pesar se hacen eh ponderables como se dice que si se pueden medir su masa cuando tengo estas cantidades eh dicho esto en un molde cualquier este elemento por ejemplo en un molde de 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 oxígeno yo sé que tengo el número de abogados de átomos de oxígeno si que ese mol pesa 16 gramos su masa atómica relativa expresada en gramos en realidad aquí ahí tendría en este mol tengo dos por el número de abogados porque si lo expreso como existe que y atómico tengo dos veces esa cantidad si a este oxígeno lo colocamos o lo utilizamos para formar agua en el agua voy a tener por un lado dos por el número de abogados de átomos de quién de hidrófono el número de abogados de oxígeno de qué de átomos estoy hablando de los elementos que lo componen pero todos ellos me componen el número de abogados de moléculas voy a tener que esto este mol pesa uno dieciocho si tomo en cambio yo hablara de un átomo o de una molécula yo hablara de una molécula tendría dos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno pero como hablo del número de abogados de moléculas voy a tener el número de abogados de átomos de oxígeno y el doble el número de abogados de átomos de hidrógeno su masa está expresada acá cuando pone en át quiere decir número de abogados número de abogados para no escribir todo el número de abogados es decir que tengo dos por seis coma cero dos por diez a la veintitrés átomos de oxígeno y tengo seis coma cero dos por diez a la veintitrés átomos de oxígeno esta masa la voy a obtener de la sumatoria de los de la masa atómica relativa de los átomos que componen a la molécula en este caso al agua ¿no? la masa molar y la masa de limón de agua va a ser igual a la sumatoria de las masas atómicas relativa ¿sí? Bueno dicho esto que es como la introducción a lo que vamos a hacer vamos a empezar a calcular estas cuestiones para ver hasta dónde nos damos cuenta si entendimos o no de lo que estamos hablando ¿profe? Sí ¿la masa molecular relativa es lo mismo que la masa molar? Sí está mal está mal expresado masa molecular lo que pasa es que antiguamente se le decía masa molecular pero hace referencia fíjate que por las palabras masa molecular parece que nos estuviéramos refiriendo a la masa de una molécula y en realidad acá nos estamos refiriendo a la masa de un mol de molécula ¿sí? Entonces más correcto sería hablar de masa molar pero está muy arraigado y en muchos libros todavía se expresa como masa molecular relativa por eso quizás el profe también la toma o se le dice molécula gramo también es decir siempre estamos hablando de la masa de un mol no hablamos de masa ni de átomos aunque se llame átomo gramo no estamos hablando de la masa de un átomo sino estamos hablando de la masa de un mol de átomos eso es lo que uno tiene que entender de que le entre en la cabeza porque no podríamos pesar como les decía no puedo hablar de masa de un átomo ni de una molécula porque no hay balanza que me permita pesarlo entonces tuve que trabajar en química con masa de moles pues desde el punto de vista de la molécula esto está conformado por átomos entonces yo sé que aquí tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno pero desde el punto de vista del mol si tengo un mol de de moléculas de agua está constituido por un mol de átomos de oxígeno y dos moles de átomos de hidrógeno la palabra mol también reemplaza el número de abogados porque por repente como si hablara de docenas vamos a aplicar que dice nuestro primer ejercicio nuestro primer ejercicio lo que tenemos que hacer es calcular masas masas molares de quien de siguientes compuestos voy a escribirlo acá como para ir a este compartiendo con ustedes pero ahí los tienen quien es este como se llama no abandonamos las fórmulas las fórmulas van a seguir un poco más todavía con nosotros estamos en química acá hay un ácido y tres sales cuál es el ácido por lo menos ácido nítrico es el ácido nítrico acá tenemos sulfato de aluminio de oro y per clorato de magnesio bien como hago para calcular la masa molar dijimos que la masa molar es la suma de las masas atómicas relativas las masas atómicas relativas son las que tienen en las tablas periódicas es decir que con buscar cuánto pesa cada una de ellas voy a obtener la masa molar relativa si le pongo una f esto es adimensional porque es relativo si las expresamos en gramos obtenemos concepto de masa molar la sumatoria de los átomos gramos entonces qué debería hacer cómo se calcula en el apuntito que el profe les hace esto está pero perfecto o sea que ahí pueden ustedes después repasar si no logran entender cuántos moles de átomos hay en hidrógeno en el acidoní a la sumatoria de sumatoria de 1 y la masa de hidrógeno más 14 más 3 por la masa de hidrógeno esto ¿cuánto me va a dar? 73 esta es la masa de la relativa si la expreso en gramos voy a poner como masa con la M solamente disculpe profe ¿de cuál está sacando la masa ahora? porque me paré ah claro no ok disculpe es que me repite ah o sea la masa molar es la que expresa en gramos exactamente ah ok voy a hablar relativa cuando hablamos de por ahí puede haber algún sobre todo la teoría tengan en cuenta esto hay una pregunta capciosa cuando hablamos de masa molar relativa también nos estamos refiriendo a cuando es relativa que no es a tridimensional no tiene no está expresada en gramos porque no como está está dividida otra masa por eso es relativa a la de carbono en cambio en cambio cuando hablamos de masa átomo gramos que es la masa de un mol de átomo o hablamos de la masa molar relativa no de masa moler relativa de la masa de la masa Profe, ¿a la masa del aluminio la tomamos como 27? Ah, bueno, eso no charlamos respecto de cómo se toman las masas, ¿sí? Generalmente, para hacer este ejercicio no le vamos a dar mayor importancia, pero generalmente uno tiene que tratar, podemos redondearlas ahora, se puede tomar como 27. Pero cuando uno hace cálculos realmente en el laboratorio, se suele tomar hasta dos dígitos los decimales para no incurrir en errores al cálculo, ¿sí? Si no acá, por ejemplo, tendría que haber puesto 15,99, 1,000, ¿sí? Para hacerlo más exacto se suele tomar hasta dos dígitos. Se toma como entero a todos aquellos cuyos valores, como los números, ¿no? Si superan el 5 se redondea para el número superior, si es menos el 5 en los decimales se redondea para el menor, para un número menor. Excepto, excepto algunos elementos, como es el cloro, o como es el cobre, que sus decimales, en el caso de cloro, si ustedes se fijan, cuál es su masa atómica relativa, van a ver que dice 35.45, o tomo así, o si redondeo, no lo puedo redondear donde entero, lo tengo que dejar así, porque le estoy sacando 0.5 décimas de gramo, o quitando, o sumando, y eso se considera como que puede ser mucho el error que se puede cometer. Lo mismo pasa con el cobre. 54, creo. No puedo redondear, no puede ser ni 63, ni 64, porque, como les digo, sería como muy groso el error, entonces, directamente, se toma ese 63.45. Estos dos son los más comunes que nosotros vamos a usar, que puede pasar eso. Les reto por ahora, para hacer estos cálculos, podemos tomarlos como entero. Bueno, y a ver el segundo cómo dio. ¿Cuántos átomos de, perdón, cuántos átomos gramos de carbono, de oxígeno hay en el B? Se dio 3.42 el segundo, Darío. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿Cuántos átomos de oxígeno, átomos gramos, digo, moles de átomos, hay en este mol de molécula de un factor de aluminio? 12, profe. ¿Cuántos? 12. 12. Exactamente. Acuérdense que esto se multiplica. Entonces tengo que considerar, voy a tener para B, voy a tener 2 aluminio, 3.49, 3.49. 3.49. Creo que sí, queda 3.49, 3.69. Sofía. ¿Y si usted? 3.42 me dio a mí, profesor. 3.42. Sí, por ahí pueden equivocarse en el, en el, en la operación matemática y tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces uno puede hacerlo rápido, no es equivocado. Esto es sencillo. ¿Cómo calculo la masa de un mol de moléculas de distintas sustancias? A través de la sumatoria de la masa de un mol de átomos de cada una de esas, los elementos que componen esas sustancias. las eleiyan, a través de las elecciones. 378 gramos en total. ¿Cuál? ¿El C? El B. ¿El B? Sí. No, da 300 y pico. Fijate, acá está, Tere. 2 de aluminio por 3 de azufre más 12 de oxígeno. Estos solo nomás te dan cerca de 200. Ahí está, me voy a equivocar un signo. Ahí está. 3.42. Ok. Perfecto. El D cuando... Ah. ¿Lo viste? Ya arrebatado. Bien. La idea es que entiendo el concepto de que acá para calcular, vuelvo a repetir y no me voy a cansar para calcular la masa de un mol de molécula. Voy a sumar los átomos gramos multiplicado por la cantidad de átomos que estén presentes o moles de átomos. Los valores estos, como verán, al estar las masas atómicas relativas en el... en la tabla, me permite calcular... Permite hacer, Oscar, este siempre va a ser un valor conocido. La masa de un mol es un valor... La masa de un mol de cualquier sustancia es un valor conocido. Lo puedo obtener. Lo puedo obtener de esta manera. El C, 117.5. A mí me dio lo mismo. Bien. Y el último... ¿Cuánto dijo el C, profe? No escuché. 117.5. Ah, está bien. Gracias. Profe, a mí el C me dio 114.5. Según, cómo hayas perdoneado, a ver. ¿Qué masa tiene el cloro? Dijimos 35.5. O sea, 3 por 35.5 más tiene un solo goro que pesa 10 con 8. Ponele 11. ¿Sí? 11 más 3 por 35.5. Ahora que yo no lo hice al cálculo, pero... Sí, profe, ahí me da 117.5. Sí, me da un problema de dedos de la calculadora. Y el último 2.23, dice acá Darío. Sí, también me da los 23.5. Me da lo mismo. a mí 2.22. Sí, Sofía, eso acabo de explicar que el cloro tiene esa masa, 35.453. Pero, que si voy a redondear, viste que los otros los estoy tomando como enteros, en el caso del cloro no lo puedo redondear, lo tengo que dejar a lo sumo como 35.5, que es la masa que se suele usar, 35.5. No puedo poner ni 35 ni 36. No puedo tomar un número entero ahí. Por eso tomamos 35.5. Pero el error no puede ser de tantas unidades, como le dio, no puede ser 112. como le dio a él. Si yo pusiera acá 453 me daría 116,800 y pico, ¿no? Estaría un frase. Sí. ¿Cómo ponemos en el magnesio? Porque es 24,312. ¿Ponemos el número completo? Y a ver, ¿cómo se lo enviarían para un número? 24, independientemente que sea una masa. Yo pongo 24,3. Claro. Así sería. Si le llevara un entero, ¿cómo? Si llevara un entero. Si lo usara como un entero. ¿Qué número usaría? 24. 24. Ah, ok. Cuando esto es más pico de 5, voy a redondear por este. Si es 8, voy a redondear por el mayor. Pero si me da 5 o 45, como está ahí, no puedo redondear. Esto es lo que es. Tratar de explicar con el cloro. Es un error poner el cloro como 36 o 35. Con el cobre pasa lo mismo. Entonces le dio 2,22. Bueno, ¿ves? Estas son cuestiones de redondear. Yo podría tomar, por ejemplo, 24,3 por el más glencio, más 2 por 25,5. Redondear todos, tomar todos a un decimal. Más 8 por bueno, con el oxígeno es más difícil porque es 15,999. O sea que no influye tanto más. y me daría hice esa deferencia de, no sé, Lucas, ¿tomaste 35 acá? Sí, tomé entero en los 3. Bien, y eso es lo que les estoy explicando desde hace rato con el cloro, ¿no? No puedo redondear aquellos que tienen como decimal 5 o números cercanos a 5. Ah, no, yo el cloro lo dejé en 35 nomás. Por eso, por eso te dio 22. Generalmente para evitar estos problemas en los exámenes por ahí nosotros le damos las masas, ¿sí? Para que el número que le salga a todos sea el mismo. Porque si no empezamos con que yo redondeé para esto me dio, no le va a coincidir a lo mejor con un resultado que tengan que elegir. Entonces, para que coincida nosotros le damos las masas. El tema ahora es aprender a usarlo y cómo lo calcularían ustedes, ¿no? Bien, el ejercicio que sigue es un poquito más complicado porque empezamos a salirnos de este confort de trabajar con un molde. porque en realidad nunca tenemos empezamos un molde. Podemos pensar más o menos según la reacción y voy a tener más o menos masa. Por ejemplo, en el ejercicio que sigue plantea distintas cuestiones para calcularlas en masa usando usando estos conceptos. ¿Cuánta masa tendría 1,5 moles de monóxido de carbón? ¿Cuánta masa tendría 2 moles de átomos de calcio? ¿Cuánta masa tendría 2,45 de 10 a la 26 moléculas de agua? Si yo juntara esta cantidad de moléculas de agua pusiera en la balanza ¿qué más aprende? ¿Qué conozco para poder hacer vincular poder encontrar los valores de otros? Por ejemplo en este caso el primero De todos de todos conozco lo que pesa un mol y a partir de ahí de lo que pesa un mol o cuántas moléculas tiene un mol puedo sacar las masas. Tengo dos maneras de hacerlo por regla de tres simples o por proporciones porque lo voy a tener que vincular a un mol ¿cuánto pesa un mol de monóxido? A 12 gramos más 16 ¿cierto? ¿verdad? Sí. Esos 28 gramos son por mol estamos hablando de la masa de un mol 1,5 Sí, exactamente multiplicando por 1,5 obtendría y de dónde sale ese multiplicar por 1,5 de una regla de tres por ejemplo de decir si un mol de monóxido pesa 28 gramos 1,5 1,5 mol pesa la regla y este x se compone de qué? De la multiplicación de este por este dividido entonces acá se simplifica mole por mole las otras unidades debería y me va a quedar expresado el grano que sería algo así como 42 ¿verdad? me dio 48 42 me dio a mi profesor mi también me dio 42 42 no 42 ¿por qué? porque 1,5 sería un mol más medio mol medio mol son 14 gramos esta es una manera de plantearlo la otra para quien no sabe plantear ecuaciones de este tipo sin por proporción 28 gramos es lo que es un mol x pues ahora la proporción la regla de 3 es lo mismo es si despeja x que me va a dar exactamente lo mismo por plantear son distintas maneras de plantear profe si o si se tendría que hacer esa forma no se podría multiplicar nada más de una así o si se tiene que hacer eso es falso pero en este caso porque te da yo planteo como sería el planteo para que entiendan el concepto de donde viene pero si siempre se multiplica lo que yo tengo por los mon pero a veces hay que dividir entonces por eso es que prefiero que lo entiendan así para que puedan hacer siempre el cálculo pero si está perfecto multiplicar y dos átomos ¿se entendió esto? si profe entonces dos moles de átomos de calcio ¿cuántos pesan? un mol pesa 40 y los dos serían 80 80 80 gramos de 10 y el último ¿qué conozco de un mol para vincularlo con esta cantidad de moléculas? ¿cuántas moléculas de agua tiene mol? el número de abogados exactamente entonces si en el número de abogados tiene un mol como tengo que trabajar con masa entonces voy a decir un mol pesa 18 gramos tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua mol de agua ¿no? entonces esas 2,45 por 10 a la 23 es a la de aquí salió al revés pero lo mismo es este por este es aquí Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene una muestra de 2,5 gramos de dióxido de carbón? Hay un concepto que acaba de aparecer, el de volumen molar, que no lo tuve en cuenta, que es el volumen que ocupa, como el dióxido de carbono es una sustancia gaseosa, un mol de una sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a temperaturas ambientes, va a ocupar el volumen denominado volumen molar, que es igual a 22,4 litros. ¿Se acuerdan de ese concepto? Entonces, también vamos a recordar eso. En un mol tenemos el número de moléculas. ¿Qué van a pesar? Lo que van a calcular. ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Qué ocupa el mol, no? 22,4 litros. ¿Qué quiere saber? ¿Ah? ¿Número de moléculas de dióxido de carbono que hay ahí? ¿En el segundo? ¿Número de moles? ¿O número de átomos? Número de átomos de oxígeno. ¿Qué hay aquí en esta masa? ¿Ves? ¿Número de moles? ¿Y el volumen que ocupa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué conozco yo? Todo lo de un mol. Y a partir de eso, desde ese valor conocido, voy a obtener los otros valores. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a calcular. Plántenlo, intentarlo plantear solos, después lo charlamos. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. Gracias. 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 No entiendo cómo sacarla. Sí, bien. ¿Cómo sacar el A? No. Sí, pero estoy tratando de que salga nada. Ahora lo explicamos. Que terminen de pensarlo en otro, el que sigue. Gracias. El otro me da 6,84 por 10 a la 22, pero no sé si está... Parece que sí. Parece que coincide. Gracias. 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 Y en las seis, cero coma cero cincuenta y siete muebles. ¿Seis cincuenta y siete? ¿Cero seis? Ajá, cero seis. Y la de volumen, uno coma dos litros. ¿Sí? ¿Alguno más calculó el volumen? Vamos a ver si está bien. Vamos a ver. Lo primero que... Sí, uno veintisiete. Más bien uno tres. Uno dos. De acá, para los que no entendieron. ¿Qué conozco de acá? ¿O puedo calcular? La masa molar, ¿verdad? Entonces, el dióxido del retragono, ¿cuánto pesa? Mir, ¿me hiciste eso? Perdón, profesor. ¿Qué pasó? ¿Cuánto era el peso del dióxido? Un mol. Ah, es cuarenta y cuatro. Sí, cuarenta y cuatro. Cuatro gramos. Bien. Es un valor conocido. ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono hay en un mol? Cuarenta y cuatro gramos tiene el número de abogados de moléculas. ¿Sí? Porque lo que yo estoy pesando es el número de abogados de moléculas. Acuérdense, siempre cuando hablamos de mol, nos estamos refiriendo a esa cantidad de partículas, en este caso moléculas, como cuando hablamos de una docena, nos referimos a doce. ¿Sí? Entonces, si estoy hablando de moléculas, estoy hablando del número de abogados de moléculas de dióxido de carbono que estoy pesando. Estos 2,5 gramos, para pesar X, van a pesar, van a ser X. 2,5 gramos por 6,02 por día de 23, dividido por el 4. Y en teoría se tiene que dar este valor. A ver si. Este fue el primero. En relación al segundo. Una molécula de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? Una molécula de dióxido, ¿cuántos átomos tiene? Dos. Dos átomos. ¿Sí? ¿Sí, Bid? ¿Un mol de moléculas? ¿Cuántos átomos hay en 2,5? ¿Tiene un mol de moléculas? Esto. Que cuesta 44 gramos. Un mol de moléculas es el número de abogados de moléculas. Esto se emplaza. El número de abogados es el igual. En vez de poner acá todo el número, se pone mol. En un mol de moléculas, que cuesta 44 gramos, hay 2, con el número de abogados de átomos de oxígeno. Entonces, se emplazo esto por su masa, y en 2,5 gramos, ¿cuántos átomos habrá? Desde ahí, más o menos, porque justo me confundí con los números de abogados. ¿Se entendió? Aquí, cuando tengo uno, tengo dos átomos, cuando hablo de moles, hablo del número de abogados de moléculas, en este caso, y el número de moles de átomos de... En este caso. Claro. Es decir, es significado por la cantidad que esté presente en la forma. ¿Cuántos moles hay acá? ¿Cuántos moles hay acá? En esta masa. ¿Cuántos moles hay acá? ¿Cuántos moles hay ahí? Uno. Uno. Esa es la masa de un mol. Pues si 44 gramos es la masa de un mol. 2,5 gramos. Cuando hablamos de moles, siempre estamos hablando con números enteros, pequeños. Cuando hablamos de moles de moléculas o moléculas, nos estamos refiriendo a moléculas, nos estamos refiriendo al número de abogados. Y por último, de esos 44 gramos, ocupan el volumen de fumor, que es 22,4 litros. 2,5 gramos, ocupan 6. ¿Está mejor ahí? ¿Veamos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, sí, entendí. Bien, vale. Veamos en 4, ¿no? Vamos a hacer por lo menos un hito del 4, porque ya va a ser la hora. Pero indicar es el número de moléculas que hay en distintas masas, expresadas como moles o como masas. Tengo que identificar números de moléculas, o sea que voy a tener un número grande. Está expresado como, estamos hablando de moléculas, ¿sí? No de moles, de moléculas, de moléculas. Entonces, ¿cuántas moléculas hay en 0,2 gramos? ¿De quién? Perdón, moles de... Del 4 de sodio. ¿Esto es? ¿Cuántas moléculas hay en 64 gramos? ¿Cuántas moléculas hay en 125 miligramos de lo duro de sodio? Moleto. ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué valor conozco para poder partir de ahí para resolverlo? Conozco el número de moléculas que hay en un mol. Entonces, a partir de ahí, calculo cuántas habrá en 0,2 moles, en este caso el daño. Para saber cuántas moléculas hay en un mol. Un mol de cualquier sustancia hay en un mol de abogado de moléculas de sodio. Es el daño que conozco. Esto es para todos. Entonces, un mol de un pato de sodio va a ver el número de abogado de moléculas de sodio. El 0,2,1. Gracias. Los otros dos lo hacen ustedes, ¿verdad? Gracias. 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 ¿Cuánto pesa esto? ¿Algo que puede decir? ¿Cuánto es la masa de un mol? ¿46 gramos puede ser? Sí, 16, 32 más 14. En 46 gramos, ¿cuántas moléculas hay? Una. 8,37. No, Alexander, no puede haber una molécula, porque una molécula es muy pequeña para tener esa masa. No puede pensar, 46. El número de abogados de moléculas hay. ¿Eh? Ah, bien, ya entendí, ya entendí. Entonces, cada vez en 45. 6 gramos tengo 6,02 por 10 a 23 moléculas. Este 24 gramos tiene que haber más que acá porque aumenta 20 gramos, proporcionalmente tiene que aumentar. Y en el último. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es decir, cuando yo peso un mol, generalmente no voy a trabajar con moles, sino con masas más pequeñas, porque yo tengo espesado. Claro. ¿Cómo? Como, como captivo. Esta es una cuestión de también de pensar en el miligramos, estoy pensando. esto va a estar en gramo y esto está en miligramos ¿cuánto me va a dar? con esto cerramos la clase de hoy ¿cuánto dio? ¿cuánto dio? ¿cuánto dio el último? 7,52 por 10 a la 22 ¿cuánto dio el último? ¿cuánto dio el último? ¿están de acuerdo por ahí? ¿alguno hizo un cálculo también? ¿cuánto pesa un mol? ciento cuarenta y nueve gramos o sea que serían ciento cuarenta y nueve mil miligramos eso es lo que pesa un mol y tiene el número de abogados en molesto ciento veinticinco miligramos ¿cuánto van a...? 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 bueno terminamos por hoy próxima clase vamos a seguir con este tema cálculos sencillos ya vamos a ver un poco más de desastre bueno ¿cómo? nos estamos viendo el próximo lunes chao chao profe chao profe profesor gracias chao profe gracias chao 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 profe